¿Qué es la Superintendencia Nacional de Salud? Recuerden que esos recursos los utiliza la Superintendencia Nacional de Salud para sus gastos de funcionamiento y nos permite llevar con oportunidad y con calidad nuestros servicios a todo el país para una mejor salud para todos los colombianos. Esa tarifa que deben cancelar nuestros vigilados será proporcional a sus ingresos operacionales, propendiendo de esta manera desde la Superintendencia a una equidad tributaria. El plazo para pagar este tributo se hará hasta el próximo 30 de julio. Quiero agradecerles a todos nuestros vigilados su valioso aporte, porque con la contribución ganamos todos.